Un saludo para todos. Somos estudiantes del Conservatorio Departamental de Música y Canto del Huila. Nuestra muestra pedagógica del día de hoy consiste en el primer corte de la materia de ensamble general. En el programa de conocimientos académicos en música. Vamos a interpretarles una canción que se llama Al vacío de la agrupación No te va a gustar. Muchas gracias. Espero les guste. Todo parece estar queriendo cerrar una herida. Lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más ver qué pasa Solo me quiero sentar a esperar No quiero más ver qué pasa No quiero más ver qué pasa No quiero más ver qué pasa Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospecha Que todavía respiras No quiero más Ver tu pasas Solo me quiero sentar a esperar Que salgas al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mata La culpa de haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta Alejarte de atrás Vos sabes enseñar Pero te faltan ideas Vos sabes señalar Pero espera que te vea No quiero más Ve, ¿qué pasa? Solo me quiero sentar a esperar Que salgas al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mata La culpa de haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta Es lo que a vos te hace falta Que salgas al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mata Y que toda tu vida te mata La culpa de haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta Alejaré de ti y a ti y a ti y a ti ¡Gracias!